La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos hace sentir a nosotros los puertorriqueños muy orgullosos de que hayan nacido en esta pequeña isla y que hayan dado tantas cosas grandes a nuestro querido pueblo. Se trata de la familia Figueroa, los hermanos Figueroa, como generalmente más los conocemos. En la noche de hoy, pues van a conocer ustedes detalles que estoy en la completa seguridad, que desconocían y que vamos a traerlos ante vuestra consideración para honrarlos y para de esta forma, pues, reconocerles esos méritos tan bellos que tienen y de los cuales gozan y que nos hacen sentir tan contentos, tan felices y tan orgullosos. Tengo conmigo en este instante, porque esto se prolonga, esto pica y se extiende, son cinco generaciones, a mi lado nada más y nada menos que a José Figueroa, el violinista de la familia, don José Figueroa, que se conserva con su pelo blanco, pero parece que eso del violín como que es una especie de colágeno, porque está joven, fuerte, viril y lleno de entusiasmo. Entre una multitud de premios recibidos que nos tomaría casi el programa en mencionarlos todos, don José Figueroa recibió el premio de violín Sarazate, otorgado en Madrid el 27 de junio del año 1925. De ese premio vamos a hablar. El premio de las competencias internacionales Vieniafki. ¿Lo vienes? Tanto estuve ensayando que lo logré. Esto fue en Varsovia, Polonia, otorgado en el año 1935. Y aquí a mi derecha está Narciso, Narciso, que es el pianista. Primer piano de piano del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid en el año 1927. Primer premio de música de cámara del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid en el año 1927. Estos dos hermanos, pues como digo yo, en una forma popular de decir las cosas, fueron a bailar a Casa del Trompo, ¿sabes? Entre los grandes, donde estuvieron juzgados por maestros de los más reconocidos conservatorios del mundo y donde habían cientos de otros músicos del mundo entero participando y que muchos le preguntaban, ¿y de dónde son ustedes y dónde queda eso? Pero cuando los escucharon tocar, pues hubo que quitarse el sombrero. Pregunto yo en primer término, mi querido amigo José y Tocayo, ¿qué se siente? ¿Qué sentiste tú en aquella época cuando compitiendo ante estos maestros de las academias y junto a otros músicos? ¿Qué se siente? Bueno, es una sensación, uno va preparado, porque en esa época yo era con Cristo y estaba estudiando continuamente, que estaba, como que dice, bien preparado. Usted fue entrenado para el concurso. Sí, entonces uno va y toca y estaba muy nervioso, porque no cabe duda que uno estaba nervioso, pero esa misma necesidad lo hace uno más consciente y como que uno toca con más debilidad. Dicen que el artista que no se pone nervioso ni está en tensión a la hora de actuar no es artista, porque el que se pone nervioso y le preocupa es porque tiene y sabe que hay una gran responsabilidad detrás de él y que está representando, pues, su país. Bien, y entonces quisiera preguntarle a Narciso, y tú, Narciso, ¿qué me dices cuando tuviste estos premios? Entre los muchos, porque tengo cuatro o cinco pliegos de premios que todos los hermanos han obtenido y todos son muy meritorios. Bueno, bueno, mira, en primer lugar, uno, como decimos vulgarmente, nos encomendamos al Señor, le pedimos al Señor que nos dé inspiración, que nos dé energía, que nos dé valor. Y después, pues, claro, también nosotros tenemos conciencia de que no hemos preparado, que hemos estudiado, que conocemos las obras bien a fondo, las dominamos. Y entonces viene también el recuerdo de nuestra familia, de nuestra tierra que está esperando para saber cómo, qué es lo que ocurre. Y eso mismo como que nos estimula, nos da una especie de energía interna, ¿verdad? para mejorarnos sobre estar ahí y ser los mejores. Porque mi compañera María Falcón estuvo en la casa de la familia Figueroa y les hizo a la familia entera, pues, una serie de entrevistas, una charla muy familiar, donde, pues, van a conocer ustedes los detalles de cómo comenzó, cómo nació, cómo germinó esa semilla musical que sigue dando otras semillas y que van regando en el surco de la esperanza de darle a Puerto Rico lo mejor de su arte y de esta forma inspirar a los otros músicos a ser como ellos fueron y siguen siendo. Así. Gracias. 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 Así que, bueno, cada entonces nosotros estábamos tan orgullosas de que podíamos ayudar un poco a mamá a descansar un poco y a ellos, porque ellos lo escribían seguida, lo decían, con muchísima alegría de que habían comido un poquito. Sí. Mientras tanto, Cachiro, Angelina y Rafael, perdón... Guillermo, eran... son los menores, ¿verdad?, Sí. que todavía se estaban dando sus pasitos entonces dentro de la música. Ya comenzando. Bueno, ya mismo llegamos a esa parte. Déjenme conversar y ver cómo la estaban pasando en Europa estos dos señores que están ahí. A mí me resulta ahí, ¿no? Pues, mira... Claro. ¿Dónde está? Más de cómo se introducirse en Madrid, acompañándome en una Santa Cecilia. Sí. Resulta que Pepito es invitado a tocar en ocasión de la fiesta de Santa Cecilia, que sabe que es la patrona de la música. Y, claro, en España eso se celebra mucho y con más razón en el conservatorio. Y Pepito fue el artista invitado para tocar en esa ocasión. Y yo había recién llegado de Puerto Rico. Y, claro, yo le acompañé al piano. Y fue un éxito grandísimo el que tuvimos nosotros. Y a los dos días de haber tocado viene un mensajero de la empresa más importante que había en España, de concierro, la casa Daniel, invitándome para que fuera a hablar con el señor presidente, el señor Quesada, presidente de la sociedad Daniel. Y él, enseguida que yo fui, me dijo, mire, se trata de esto. Ahora viene un gran violonquialista francés, muy famoso, el Maurice Mélenchal, y yo quiero que usted le acompañe. Y yo, claro, aquello me impresionó porque yo había recién llegado de Puerto Rico y no estaba muy familiarizado con la música moderna y la cosa, ¿verdad?, que se tocaban entonces en los conciertos. Y yo cogí miedo e hice un movimiento como negativo. Pero Pepito estaba al lado mío y me dijo, no, 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 tú tienes que ir porque eso te conviene, eso te va a hacer mucho bien, tú vas a aprender mucho. Entonces yo acepté. Y efectivamente, como tres semanas después, llegó este violonchialista, hicimos un ensayo y el hombre quedó encantado conmigo y me trató muy bien. Él era mayor que yo, naturalmente, era un hombre ya establecido, fue muy famoso. Y salimos en un giras de conciertos por toda España. Cuando regresamos, después de terminada, él le informó a los empresarios que yo era excelente músico, un gran artista y que cuando él viniera, volvía a España, él quería que yo le acompañara. Bueno, desde entonces, eso fue la salvación para nosotros porque desde entonces todos los artistas que venían, violonchialistas, cantantes, violinistas, yo era el que la acompañaba. Y con eso, pues, nos arreglamos y podíamos pagar nuestra pensión. Entonces, claro, Pepito, mientras tanto, había ganado un gran premio, el gran premio Sarazate, y salimos en una turné por toda España y por Portugal y por las posiciones españolas en África. Y después de ese viaje, al regresar a Madrid, pues ya Pepito decidió venir a Puerto Rico porque ya hacía muchos años que él no venía a ver a nuestros padres y decidió venir y nosotros nos quedamos en Europa y entonces fue que llegó mi mamá a Leonor. No, primeramente llegó Cachiro. Llegó Cachiro. Llegó Cachiro. Llegó Flaco ahí y entonces no encontrábamos que estaba alargado. Porque, ¿sabes? ¿Cuántos años hacía que no lo veían? Bueno, que no lo veían. Pero tú eras un minuto más tiempo. No estoy sorprendido, pero tú eras como cinco años. Cinco años, bueno. Y entonces, cuando llegó, resulta que acabamos nosotros terminando una turné, la que dice Narciso, y nos regalaron en Jerez, de la frontera, nos regalaron botellas de vino, de todos los vinos, y coñac, y esas cosas. Y entonces, cuando llegó a Cachiro, le estábamos así un ponche, todos los días, así un ponche. Cachiro, ¿qué edad tenía usted cuando se reúne con sus hermanos allá en Europa? Sí, 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 sí. Yo me fui 18 años en el viaje. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo fue esa experiencia cuando los puede ver después de varios años? Usted, o sea, el instrumento que usted toca es el violín. Bien. ¿Y cómo fue eso, entonces, cuando se encuentra con sus hermanos allá? Para mí fue, prácticamente fácil. Muy más fácil, porque ya estaban... Establecidos ellos dos. en el año 90, yo iba a... para él ahí, tenía todas sus amistades, todas sus cosas. El maestro, que iba a ser mi maestro, ya había sido el maestro Pequito. Y que ya, todos... como que andaban de mano. Y ya le habían hablado, y ya viene otro. Una vez que empecé a hacer las mismas cosas, pero... ¿Hubo algún momento en que toda la familia se reuniera? Allá. Ya. Eso hubo que esperar unos cuantos años. Bueno, hay que contarles allá. Hubo un momento para allá. Habíamos... más... Allá. Que acá. Que acá. No. Va. ¡Gracias! 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 así que nos mantenemos bien activos ahora recientemente tuvimos otro concierto en el Inconsente tuvimos los miembros de la nueva generación con mi padre Guillermo y somos, vamos a decir, tenemos una gran variedad ya que somos 11 personas y ahí están todos los instrumentos de cuerda y llanos así que nos mantenemos muy activos en eso y claro está, siempre mantenemos un gran número de conciertos aquí en la isla tanto en el área metropolitana como fuera del área porque es nuestro interés que todas las personas amantes de la música puedan compartir con nosotros nuestro arte y también hacemos conciertos educativos para los niños en las escuelas porque creo que es muy importante nosotros poder cultivar y que los niños sepan un poco de esta historia tanto de ellos como de la música de los instrumentos y hemos hecho de esas presentaciones yo diría que más de 800 escuelas aquí en Puerto Rico aparte de eso, o sea, de los conciertos y las presentaciones que hacen en las escuelas se dedican, me imagino, a la enseñanza en el Conservatorio de Música eso es diferente, sí todos mis tíos han sido profesores y son profesores en el Conservatorio de Música en la Escuela Libre de Música nosotros tenemos una academia también privada son miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tocan conciertos o sea, ellos las 24 horas vamos a decir, bueno, vamos a decir 18 de esas horas del día están ocupados con la música el terreno en donde nosotros nos movemos es sumamente difícil en cualquier parte del mundo y hoy día la competencia es tan grande que francamente yo no sé cómo pueden desenvolverse tanto una cosa, hoy en día es que hablamos tanto de la liberación de la mujer y todos los derechos yo creo que mi abuela podría ser un buen ejemplo de eso porque yo me pongo a pensar en aquella época tan difícil el haber mantenido una familia solamente de las clases de música que ella daba las clases de piano y de teorizo el feo junto con mi abuelo, los dos que eran músicos es una hazaña ya, por hecho es algo increíble y sí, todos nosotros hasta la nueva generación y mis hermanos nos mantenemos exclusivamente de la música yo lo que digo es me imagino que un médico que se gradúa de su universidad o un abogado pues, ¿por qué va a ejercer otra profesión? y esa fue la que estudió pues nosotros en este momento yo creo que que nosotros o los artistas que nos mantenemos de nuestra profesión no pensamos tanto ya en la parte monetaria porque yo creo que eso viene como algo secundario hacia nuestra profesión que es más bien una vocación eso es muy importante antes de concluir me gustaría conocer la opinión de Angelina y Carmelina ya que ellas son profesoras de piano ¿cómo ustedes ven la enseñanza de la música en la actualidad en Puerto Rico? bueno, hoy día hay dos, dos vertientes aquellos padres que quieren a los hijos ponerlos ya desde dos años que sean que sean ya músicos que empiezan a colerar y quieren que a la tercera clase como han venido han venido gente de la tercera clase ¿y la nena? ¿cómo va? ¿no vende? eso es una tarde de una danzita cuando usted toca una danzita yo entiendo que tocar danza es una de las cosas más difíciles que hay la danza puertoguiteña es muy difícil para tumbarla a menos que no sea uno que tenga una buena técnica bueno pero al mismo tiempo hay una cosa mejor que en el tiempo de... ¿verdad? es que los padres pues están conscientes de que hay que enseñarles músicos antes por ejemplo a un niño una madre ponía a un niño un varón a dar clase de piano y dicen ay ay monito pobrecito viene oye está en el camino el camino entonces pues muchachos que tenían talento como uno en mis círculos lo tenía Angelina muchachos de un talento excepcional cuando digo excepcional es porque así lo era usted viene un día yo voy a dejar el piano porque eso es cuestión de mujeres entonces resulta que ese muchacho se perdió para nada pero al mismo tiempo tenemos una alegría el otro día estando nosotros aquí comiendo llaman a Angelina un muchacho de Chicago un muchacho ya hay un doctor llamándole a preguntarle a Angelina que piano porque ahora después de ser doctor se da la cuenta de que lo delega la música y que estuvo hablando esta cuenta de trabajo no debería haber costado con dinero estuvo hablando pero hablando muchísimo y yo dije Angelina fíjense el tiempo que yo perdí eso pero parece que estaba bien enseñado porque la maestra que me cogió ahora aquí en Chicago me dice que estoy muy bien así que nosotros tenemos satisfacciones grandes con la enseñanza yo actualmente tengo discípulos de dos años tengo seis discípulos de dos años dos años y tengo también personas ya hoy mismo de a una netita de dos años y de mí también a una señora de 65 años quiere decir que se está desarrollando más el deseo de aprender eso es muy importante y no nos extrañará amigos cuando ya dentro de poco a lo mejor podamos escuchar el primer concierto de Javier bueno antes de concluir con esta charla y de hacer un poco de historia en compañía de la familia Figueroa quisiera agradecerles nuevamente el que nos hayan acompañado en esta noche y más que eso y más que eso todo lo que han hecho por la música todo lo que han hecho por este país siempre poniendo el nombre de Puerto Rico muy en alto nuevamente muchas gracias a Narciso Pepito Carmelina Cachiro Ivón Guillermo y Angelina y a Javier me aprendí los nombres y así amigos espero también que ustedes aprendan los nombres de esta gente que verdaderamente ha hecho mucho por nuestra música pausamos y a Javier y a Javier La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Guillermo es violinista y además es compositor, es ganador de premios concurso de danzas, vals y seis chorreados premio al mejor vals en mis sueños en el 80, semana de la danza puertorriqueña del Instituto de Cultura en el 1982, semana de la danza puertorriqueña parece que tú te inclinas a las reglas de danza, a la composición de danza y desde luego pues no dejas de soltar ese violín En este caso yo toco a la viola para completar el quinteto porque yo estudié en París, me gradué de violinista pero después tuve que coger la viola para poder completar el grupo que se llama el quinteto ¿Cuál es la diferencia? Y perdone, perdone, verdad, porque yo en esta cosa de instrumento pues admiro la música, pero desconozco entre el violín y la viola, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la viola es... ¿El violín es el macho y la viola es la hembra? No, mentira, no puede ser así La viola es mucho más grande de tamaño Ah, es más grande Y eso viene siendo como en un cuarteto de voces el soprano, el contralto, tenor y bajo Y se adapta más a la danza que el violín, la viola No, no, lo que pasa es que los que he hecho son para el quinteto porque necesitan usar los violines, viola, cielo y piano Ese es el detalle Muchas gracias Este, y aquí está pues la parte femenina que me toca a mí presentar porque en la familia Figueroa, como ustedes saben pues el elemento femenino se destacó y se está destacando en forma extraordinaria Aquí tenemos, señoras y señores nada más y nada menos que a Ivón a Ivón Figueroa Ella, pues su especialidad es el piano, ¿verdad Ivón? Y dentro de los muchos premios el premio otorgado en el 74 a la primera artista del hemisferio occidental en el concurso internacional de piano Robert Schumann en la ciudad de... Es Bicow Bicow También que me quedó la otra parte Es Bicow Bicow Sí, esto es alemán, ¿sabes? En Alemania Oriental En Alemania Oriental República Democrática Alemana Quisiera preguntarles, ¿qué planes tienen ahora? ¿Qué están haciendo en estos momentos? Bueno, antes de tocar este tema yo quería agradecerle a ustedes tanto a María como a usted el hecho de habernos invitado porque creo que es muy importante que nosotros hagamos historia y especialmente para nosotros los puertorriqueños que tenemos una leve tendencia a olvidarnos de lo que pasó hasta ayer mismo y yo creo que es muy importante por eso el hecho de este programa Una de las cosas que estamos haciendo además de lo ya mencionado en la entrevista con María es mis tíos y mis tías tienen actualmente una academia de música ellos todos dan clases de los diferentes instrumentos desde niños de dos años hasta adultos y también en el mismo sitio tenemos un museo que estamos tratando de organizar porque como ustedes han visto ya y usted ha visto el material que hay es interminable y de un valor incalculable incalculable a sí mismo y todos los documentos y todo de lo que hemos hablado está en ese pequeño museo que nosotros hemos empezado entre nosotros mismos yo tenía una cosa aquí conmigo que es muy curiosa del museo precisamente esto que ustedes están viendo son unas yuntas otorgadas a Narciso Figueroa mi tío, pianista quien junto a Cachiro dio un concierto para la reina Eugenia Victoria en el año 1928 en España y ella pues le otorgó estas yuntas con las iniciales V, E de la reina y la corona real y a mi tío Cachiro le ha otorgado un pequeño alfiler de corbata esas son unas de las pequeñas cosas que hay en la familia detalles que hay en la familia que han ido guardando y que a gracia del pueblo de Puerto Rico uno de estos días pues estará abierto al público para que vaya y pueda observar de todo aquello que logró la familia Figueroa y un detalle muy importante también antes de que se me olvide es que a mi tío Pepito que estuvo aquí hace poco se le las personas en Puerto Rico se hizo una colecta general todo el mundo dio centavo a centavo para poderles regalar el instrumento que hoy en día él usa que es un violín Stradivarius que fue un regalo del pueblo de Puerto Rico el pueblo de Puerto Rico también sabe reconocer a quien merece que se les reconozca indudablemente pues ha hecho muy buen uso de lo que el pueblo de Puerto Rico le donó que él a su vez le donó al pueblo de Puerto Rico toda esa gloria que conquistó en todas sus participaciones a través del mundo María Falcón y este servidor y el canal 7 quieren agradecerle toda la gentileza de habernos permitido llegar hasta su hogar hasta su casa musical y que hayan venido y hayan pues compartido este rato con nosotros les estamos muy agradecidos muy encantados y muy orgullosos de que hayan participado en haciendo historia y que hayan participado que hayan participado que hayan participado